buenos días buenas tardes buenas noches amiguitos del internet yo soy el indestructible 007 pseudo geek en twitter y el omi para los cuates en esta ocasión les traigo el unboxing la reseña y algunas opiniones del control inalámbrico xbox elite series 2 en su versión básica porque desafortunadamente ya no me alcanzó para la versión completa este control es compatible para xbox series x s xbox one windows android y ios o sea la caja incluye el control inalámbrico de color blanco un pad direccional intercambiable dos palancas intercambiables el cable usb tipo c y una herramienta de ajuste de la palanca el control se ve muy bien es bastante imponente su peso bueno pesa un poquito más que un control de playstation 4 y casi casi está a la par del peso de un control de playstation 5 el acabado final que tienen los joysticks botones bumpers gatillos es agradable al tacto cuenta con un buen agarre gracias a un acabado rugoso que se encuentra en la parte baja del mando esto proporciona una mejor sensación de confort al momento de tomar el control dentro de la caja encontramos el cable tipo centro el cual tiene una extensión aproximada de dos metros y medio bastante bien pensado para una habitación pequeña en donde la consola se encuentra a unos cuantos pasos de tu sillón favorito otras cosas con las que nos podremos encontrar dentro de la caja es una guía rápida de uso y la nada despreciable garantía dentro de nuestra guía rápida de uso o manual de usuario podemos ver el contenido de nuestro producto como ya sabemos viene con el control obviamente viene con un pad direccional intercambiable unas palancas de control intercambiables y la herramienta de ajuste de tensión de las palancas como pueden notar tanto el tip pad como las palanquitas son por sujeción magnética prácticamente lo pones y pac se jala pac se jala pac se jala listo todo muy bonito todo muy 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 padre como les había comentado se puede ajustar la tensión de las palancas esa pequeña herramienta que parece una uña para tocar la guitarra es la herramienta de ajuste de palancas del control se usa para seleccionar una de las tres opciones de tensión de las palancas para poder aumentar la tensión tomaremos la herramienta de ajuste y la insertaremos en una pequeña ranura que se encuentra en cada una de las palancas y giraremos en el sentido de las agujas del reloj debemos de tener cuidado de no hacerlo muy fuerte y estar atento al tacto ya que las tres diferentes opciones de ajuste se podrán detectar y sentir con un pequeño tope para liberar la tensión haremos lo contrario la guía de usuario también nos muestra un pequeño esquema de cuáles son las características de la parte de enfrente y la parte posterior de nuestro control cuáles son los botones que ya conocemos y los nuevos botones con los que nos deberíamos de familiarizar en la parte de atrás tenemos lo que son los pins de carga o las clavijas de carga que se van a utilizar para un cargador y también tenemos algo que se llama los bloqueos del gatillo estos bloqueos del gatillo nos permiten configurar la manera en la que presionamos los gatillos si tenemos una configuración de gatillo largo podemos ver como el gatillo se aprieta por completo en cambio si bloqueamos la configuración de gatillo corto podremos ver como los gatillos ya no se aprietan por completo se quedan al nivel esta guía de usuario nos indicará la manera en la que recargaremos la batería interna del control además nos enseñará a identificar por medio de la luz LED si el control necesita recargarse se encuentra en proceso de carga o si la batería está completamente cargada de igual manera nos dará una guía de cómo debemos de emparejar el control ya sea con la consola o con algún otro dispositivo como el celular o la computadora no olvidemos que este control necesita de la aplicación accesorios esta aplicación la podremos descargar desde la tienda de Windows esta se utilizará para realizar otras configuraciones dentro de nuestro mando además de hacer las pertinentes actualizaciones como se puede ver la aplicación nos dará muchas opciones con las cuales podremos configurar el input de nuestro mando de esta manera tendremos muchas formas de ajustar los botones y los gatillos a nuestro beneplácito estas configuraciones ya dependerán del juego pero sobre todo van a depender de nosotros como jugadores y de la manera en la que nosotros nos vamos a comunicar con el juego desde mi punto de vista yo creo que este es un control bonito agradable hermoso se puede configurar de cualquier manera sin embargo tiene un pequeño problema y es que desafortunadamente salió defectuoso ya había leído por ahí previamente que el control de calidad no era muy bueno con estos controles de hecho desde la versión anterior se habían reportado varios problemas es por eso que Xbox alargó el plazo de la garantía de 90 días a completamente un año y es que pues en realidad si tiene problemas de control al menos yo me encontré un problema con el gatillo y también problema con los botones sobre todo con el botón A justo como están viendo en el video ahorita en este momento el gatillo simplemente deja de responder desafortunadamente cuando lo configura en la opción de gatillo corto el gatillo simplemente se mueve no lo detecta, lo estoy apretando lo más fuerte posible y nada ni siquiera hace el intento por querer ser detectado justo como se puede ver dentro de la aplicación justo como se puede ver dentro de la aplicación simplemente el gatillo deja de funcionar no se detecta bien nada si cambio los parámetros claro se detecta pero si modifico el parámetro al gatillo corto muerto por completo desafortunadamente esto pues si deja mucho que desear para hacer un control bastante caro me costó tres mil doscientos imagínense demasiado caro para que te entreguen esta mamada ya hablé con Xbox ya mandé el control de la revisión y pues ahora tengo que esperar aproximadamente una semana para que me digan si me lo componen o me dan uno nuevo y bueno pero está muy bonito está bien padre jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video.